Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, se viene el veranito, se vienen los días lindos para ir a pescar una buena pesca variada y nos llegaron estos dos combitos de Daiwa la marca Daiwa es una marca excelente, tiene productos de muy buena calidad tenemos el combito de 2 metros 10, 6-14 libras para aquellos que quieran hacer un spinning para ir a pescar tarucha que se viene muy linda la pesca de taradiras doradillo, después variada en general también la pueden llegar a usar 6-14 libras, viene con un rincito tamaño de 3000 para aquellos que quieran usar con tanza, carga más o menos 100 metros 0,35 es un rin, de un rulemán, pero muy buena calidad, miren como gira con cartel metálico, la verdad que es un combo muy bueno, muy lindo y por otro lado, entró también en 2 metros 10 pero con caña con mucha más potencia, una caña 15-30 libras con un rin un poquito más grande, este para aquel que quiere hacer un spinning de dorado alguna pesca variada un poquito más pesada, la verdad que se lo permite carga 100 metros de 0,50 de tanza también es un rin con cartel metálico, mismo modelo que el anterior el modelo es el shock de Daiwa y la cañita como les decía 15-30 libras ambas cañas vienen con pasajeros de óxido de aluminio para pescar con multifilamento, es decir lo que hiciera y con una terminación en el mango de corcho, la verdad que están muy lindas las cañas muy buena calidad, la calidad superior de Daiwa como siempre no se lo pierdan, tenemos esto limitado así que no se queden afuera de estos combitos que están bárbaros ¡Nos esperamos!